La siguiente cosa que menciona al respecto que me gustaría a mí mencionar es que dice Si el Espíritu que está operando entre un grupo de personas opera como un Espíritu de amor intenso hacia Dios y hacia el prójimo Es una señal segura de que es el Espíritu de Dios Al final de cuentas el Espíritu Santo viene a hacer lo que Jesús enseñó A Jesús le preguntaron un día Señor cuál es el supremo mandamiento, cuál es el más importante de los mandamientos Y Jesús volteó y me interesa mucho que Él dio dos mandamientos no dio uno Él dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Y estos son inseparables Cuando el Espíritu está operando en un individuo no habrá altivez, no habrá una especie de actitud De superioridad, no habrá una sisma, no que no haya divisiones cuando a veces opera el Espíritu Porque Pablo dijo que a veces esas cosas son necesarias para que se muestre quien se ha aprobado Pero no habrá en quienes están experimentando el Espíritu de Dios un Espíritu divisivo Me explico, puede ser que haya oposición de otros individuos Puede ser que haya oposición de personas encerradas en su actitud, su tradición o su doctrina Pero en aquellos que Dios está tocando con su Espíritu Santo No habrá una actitud divisiva sino antes, al contrario Una actitud de profunda humildad y de profundo amor Escribe Edwards un poco más adelante precisamente acerca de esto Porque recordad que en cualquier tiempo, fuese el tiempo de los hechos de los apóstoles Que también hubo toda clase de problemas ahí en aquel avivamiento Y en el tiempo de la reforma y en el tiempo de los diferentes avivamientos que han surgido desde entonces Siempre ha habido problemas Siempre ha habido gente que trae ondas, verdad Y que aparenta que el enemigo trata de falsificar lo verdadero Si, el enemigo nunca trata de falsificar lo que no es importante Para que, el siempre trata de falsificar lo que si vale Verdad que si Y dice una cosa el acerca de la obra del Espíritu Dice que el amor que viene al corazón De aquellos que han sido tocados por el Espíritu Es un amor que surge del entendimiento de las maravillosas riquezas De la gracia y de la soberanía, del amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús Dice, siendo este acompañado con un sentido de nuestra absoluta indignidad En nosotros mismos los enemigos y odiadores de Dios y de Cristo Porque esto éramos, si Con una renuncia absoluta a nuestra propia excelencia y justicia Dice, la más segura característica de verdadero amor divino y sobrenatural La que le distingue de toda falsificación que surge de un amor propio humano Dice, es aquella virtud cristiana de humildad reflejada en él Dice, aquella que sobre todo renuncia, se rebaja y aniquila todo lo que llamamos el yo Dice, el amor cristiano o el verdadero amor Este, dice, es un amor humilde Estos son objetos, objetivos, resultados, logros de la operación del verdadero Espíritu Él produciendo en nosotros estas cosas ¿Si? Nosotros entonces no usamos estas cosas como señales o como requisitos para alcanzar el Espíritu Sino como señales seguras de su operación Cuando vemos que en nuestras vidas estas cosas no están manifestando Nuestra respuesta no es tratar de cumplirlas en nuestras fuerzas Para que entonces el Espíritu pueda habitar en nosotros Sino es buscar la presencia del Señor en humildad y arrepentimiento En clamor y en necesidad Para que Él venga y haga en nosotros aquello que para nuestra carne es absolutamente imposible ¿Si? Entonces, el Espíritu nos está llevando a este río del Espíritu Que está tomando el control de nuestras vidas Que está inquietando y incomodando mucho de nuestras vidas Nos está llevando hacia esto El profeta Ezequiel mencionó algo Y ayer cuando estábamos en la reunión De mediodía En un tiempo de alabanza Me vino como una especie de cuadro mental ¿Si? Jesús habló de un río Ezequiel habló de un río Dijo que debajo de la casa De debajo del templo Salía a un río, ¿verdad? Y que el varón, dice, lo llevó a él cierta distancia Y dice, y el agua le llegaba hasta los tobillos ¿Verdad? Y entonces, dice, lo llevó a otra cierta distancia Y ahora el agua le llegaba hasta las rodillas Y luego lo llevó a otra distancia Y dice que ahora le llegaba hasta los muslos Y un río potente Un río poderoso Tiene este efecto Cuando tú estás a la orilla del río El agua te tapa los tobillos Pues francamente se siente rico Pero tú sigues en control de tu vida ¿Verdad? Pero cuando el agua ya te está llegando a las rodillas Y lleva corriente porque es un río ¿Verdad? Pues tienes que hacer un poco de esfuerzo Para mantener tu compostura ¿Sí? Cuando el agua te llega a la cintura ¿Verdad? Y aquella corriente es poderosa Esto requiere todo tu esfuerzo Para poder detenerte contra la corriente Para que no te arrastre Pero luego dice el profeta Dice, me llevó a otra distancia Y ya no podía tocar el fondo Y cuando tú estás en un río poderoso Y tú ya no tocas el fondo ¿Quién tiene el control? El río, ¿verdad que sí? ¿Sí? Necesitas meterte Hasta donde te tape el agua ¿Verdad? Y que te lleve el río Y estaba yo viendo aquí el cuadro Y el río todo Siempre lleva el río a un océano ¿Verdad? ¿Sí? Y yo estaba pensando Señor Este río me va a llevar Hasta el océano de la eternidad Donde está tu presencia Yo voy a permanecer en este río Hasta el día que mi cuerpo muera ¿Sí? O que tú regreses Pero te tienes que meter en el río Y en el río tú no tienes el control El río te controla Lo único que tú puedes elegir Es estar adentro O afuera del río ¿Quieres el control? Estás afuera ¿Sí? ¿Quieres el río? No tienes control Has perdido el control de tu vida Has perdido la dirección La dirección Has perdido No la capacidad para tomar decisiones Pero tu única decisión es O entrar en el río O salir del río Pero no puedes controlar Cómo el río funciona Ni por dónde va Ni a qué velocidad vas ¿Verdad? Es demasiado poderoso Y a dónde nos lleva el río Como dije Nos lleva A una profunda Íntima Poderosa Relación con Dios Que transforma nuestras vidas Yo observé Hace tiempo Una característica Que me perturbó mucho Entre los cristianos De donde yo soy Y los cristianos De otro lugar Este Estoy hablando de creyentes Comprometidos Los que han tomado esto En serio No estoy hablando de gente Que viene y visita la iglesia De vez en cuando Yo estoy hablando de creyentes Comprometidos Los que están ahí ¿Verdad? Al pie del cañón En la lucha En la oración En la búsqueda ¿Verdad? Y descubrí esta cosa Cuando yo platicaba Con un creyente Tengo He tenido más bien Ahí en la congregación Y en la escuela A un par de creyentes Norteamericanos En este caso Jóvenes Pero muy comprometidos Obviamente Han sacrificado su tiempo Su vida Para estar ahí Con nosotros Y estábamos Como no hablaban muy bien El español Durante algunos meses Yo me juntaba O con uno Con el otro ¿Verdad? Para compartirles algo De la palabra Para ministrarles algo Para que no se me morieran De hambre ¿Sí? Y entonces Invariablemente Cuando nos juntábamos Nuestra conversación Giraba en torno A El Señor Esta mañana En mi tiempo con Él Me habló esto El Señor El Señor El día de antier Cuando yo estaba Este en un momento Viendo El cerro Viendo El cielo Puso esta cosa En mi corazón ¿Sí? El Señor El Señor me habló De esta o aquella manera Y cuando hablaba yo Con creyentes Comprometidos Serviciales Trabajadores Dedicados De mi congregación Mexicanos Siempre me decían He escuchado un cassette Tremendo Una cinta ¿Sí? He leído un libro Bárbaro Acabo de estar En un congreso ¡Wow! Y me Me dolió En mi corazón Porque dije Señor ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿De qué hablas Cuando tú hablas Con otro cristiano? ¿Sí? ¿Hablas del Señor? ¿O hablas de la cinta? ¿Hablas del libro? ¿Hablas del congreso? ¿Hablas de la actividad? ¿Hablas del predicador? Me di cuenta Que la mayoría De mi gente De mi pueblo No estaba conociendo A Jesús Me di cuenta Que la mayoría De los cristianos Donde yo vivo Son Se han convertido Al cristianismo Pero no a Cristo ¿Me entendéis? ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo Empieza a obrar Verdaderamente Te lleva A donde lo estás viendo A Él Porque Él no viene A glorificar Ni al predicador Ni al congreso Ni a la actividad Ni mucho menos A ninguna De las doctrinas Etcétera 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 Él viene a glorificar A Jesús El Cristo El Hijo del Dios Viviente Él viene a llamarnos A Él ¿Sí? Dice la escritura Que Jesús Después de orar Toda una noche Dice Nombró A ciertos discípulos Y los llamó Y los llamó Para que estuviesen Con Él Y leyendo esto Y meditando esto Escribí algo Hace tiempo Que el Señor Puso en mi corazón Más o menos Dice así Dice He sido llamado Para ser un discípulo De Jesús Es decir Para vivir con Él Y aprender de Él Y absorber de Él Una forma de vida Nueva Y diferente He sido llamado Para Seguirle Como Andrés Y Tomás Y Y Y Mateo ¿Sí? No puse a los famosos Porque no he sido llamado A ser un discípulo famoso He sido llamado A ser un discípulo Punto ¿Sí? He sido llamado A observarle En su grandeza En su sabiduría En sus milagros En su ternura En su implacable alegría Y sencillez Y maravillarme He sido llamado A preguntar de Él A inquirir de Él Los cómos Los porqués De la vida A expresarle mis dudas A abrirle mi corazón A derramar delante de Él Mis temores Y mis esperanzas Y mi alabanza Y mis lágrimas Y recibir de Él Consuelo Y esperanza Y amor Y perdón He sido llamado A descubrir En medio de todo esto Que le amo Que ya no sé vivir sin Él Que aunque no soy digno De mirarle Le amo Con todo mi ser Para siempre Este es el objetivo De cada Momento de visitación Del Espíritu Santo Hacerte a ti Un amante de Jesús ¿Sí? Me maravillo Con las palabras de Pedro El día que sus ojos Fueron abiertos Los discípulos Todos comentando Y opinando Sobre qué Cómo Dónde Y cuándo Y Pedro voltea Y dice Cállense Dice tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Lo había visto Sus ojos fueron abiertos Y lo había visto Y tú has sido llamado a eso A conocerle A amarle A ser cautivo De Él Por amor A poder decirle Abba Padre ¿Sí? Este es su propósito ¿Qué sucede Cuando un hombre Conoce a Cristo De esta manera? ¿Qué sucede Cuando el Espíritu de Dios Te mete En la cámara del Rey? ¿Sí? Te suceden cosas Mira Escucha Escucha por ejemplo Estas palabras ¿Sí? Nada más escúchalas Es más si tienes tu Biblia Ciérrala Por favor ¿Sí? Porque quiero que oigas El Señor siempre decía El que tiene oídos para oír Oiga Cierra tu Biblia ¿Sí? Quiero que oigas Que oigas con tu corazón Que oigas con tu espíritu Y fíjate lo que dice aquí